Justamente el señor Juan Carlos Herrera Beltrán no se encontraba en el escenario del hecho y que curiosamente no ha sufrido ninguna herida. La policía e investigaciones apuntan a Juan Carlos Herrera como el posible autor de la explosión del 10 de febrero en Oruro, donde ocho de sus familiares, incluyendo su pareja y su hija, perdieron la vida. Según revelan declaraciones e imágenes, Herrera estuvo el momento de la explosión y observó cómo agonizaban su esposa e hija. Que no lo ha visto acercarse a sus familiares después de que los sucesos se hubieran dado. Esa evidencia forma parte del cuaderno de investigaciones y del informe elaborado por la comisión. Cuando hablamos de la morfología conductual, encontramos que en este momento, pese a que la señora aún estaba con vida, el señor Juan Carlos Herrera Beltrán circunda el cuerpo de ella y jamás le presta ninguna reacción. Estamos acreditando este extremo porque del estudio minucioso de estas imágenes encontramos acá el brazo del señor Juan Carlos Herrera Beltrán. Este es un estudio que se realiza, entre comillas, en 360 grados. Los motivos que habrían llevado a Juan Carlos Herrera a cometer este delito se debería a una relación amorosa que tendría con su cuñada, quien el día de la explosión la llamó en 10 oportunidades. Esta será convocada a prestar declaraciones. No encontramos que hubieran existido comunicaciones posteriores a la explosión entre Juan Carlos y Giselle. Él asume en su declaración que no sabía dónde estaba su mujer, lo típico, lo usual sería llamarle por teléfono. Pero es más llamativo aún que el teléfono haya sido encontrado en su posesión 38 días después y modificado desde el punto de vista de la alteración de los datos y de su contenido. El sujeto era yerno de Ana Fernández, dueña del puesto de comida donde se puso el explosivo que acabó con la vida de ocho de sus familiares. Durante su declaración, las contradicciones de Herrera fueron evidentes. Este será imputado por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves, asesinato y feminicidio. Recordemos que el 10 de febrero en Oruro, en la avenida del ejército Ivákovich, durante la celebración del carnaval, se registró una explosión que terminó con la vida de ocho personas y más de 40 heridos. En la segunda explosión, el 13 de febrero, a unos metros de la primera detonación, murieron otras cuatro personas. También la mayoría pertenecía a una familia y otras resultaron heridas. Aún no se confirma si ambas están relacionadas con la misma causa.